¡Omega! Nuevamente tras las rejas Las autoridades dicen que tú violaste el acuerdo de tu libertad No sé yo ¿Tú vienes a firmar? Lo de la firma es algo falso ¿Y por qué tú crees que está pasando esto? ¿Tú alegas que se están enseñando? ¿Quién será que está detrás de esto? ¿Será don Johnny Ventura? Yo me hinco y doy la mitad de mi vida, pero déjenme trabajar ¿Tú le has pegado a alguna mujer en tu vida? Déjenme una sola foto Con un aruñoncito que yo le hice a alguien Cuéntame de tu entorno ¿Tú estás solo en una celda o comparte la celda con otra persona? Somos 14 Hoy día tú estás sentado acá Está pasando el tren Mozart La Para firmado por J.C. y Romeo Santos ¿Qué te pasa por la mente cuando ve a tus colegas triunfar? Feliz